... Continuamos en Unidiversidad Noticias, en vivo en el canal de la Universidad Nacional de Cuyo, tal cual como lo decía antes de la primera pausa, tengo el gusto de presentar a Ulises Naranjo, él es periodista y también es el guionista y el director de No Llegues Hasta Acá, es un documental de la provincia de Mendoza que habla sobre la realidad de las cárceles de nuestra provincia, con testimonios de las personas que están allí, tanto los trabajadores, los penitenciarios como los internos, buscando dar una nueva mirada sobre la situación de las cárceles. Desde el 2013 nace esta documental, se le ha sumado contenido en las últimas semanas y se está emitiendo y Ulises mismo lo está llevando a distintos colegios y se ha proyectado la verdad que mucho. Ya lo saludo a Ulises y realmente lo felicito por este trabajo. Ulises, ¿cómo andas? Buenas noches. Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias por venir. Vamos a los inicios, antes de lo que ahora está ocurriendo con la sumatoria del contenido y de nuevos testimonios y nuevo material que le sumaste a la documental. ¿Cómo nació esta intención de transmitir una mirada, una realidad de la vida en las cárceles de la provincia? Mirá, yo tengo un trabajo en las cárceles desde hace décadas ya. La primera vez que empecé a trabajar allí siendo estudiante fue en la década del 80, el año que viene se cumplen 30 años. Después en la década del 90 también por el llamado de nuestro amigo, el cura Jorge Contreras, empezamos con Pablo Flores también otro trabajo vinculado al teatro. Después siguieron otras cosas, talleres de televisión, de música, de literatura, giras culturales. Esta película es el cuarto documental sobre la vida en las cárceles. Y el objetivo claramente es tener a mano y de manera gratuita para quien lo solicite y lo necesite una herramienta preventiva para trabajar mucho en los barrios, en las escuelas, en las bibliotecas, en los comedores comunitarios. En todas las organizaciones sociales que lo requieran, el tema de la construcción de un concepto de seguridad que nos involucre a todos. Creo que la idea de una gestión ni de una gestión ni de un sector determinado, ni siquiera de una herramienta vinculada solamente a la compra de móviles o que haya más policías en la calle. Me parece que tiene que ser una construcción comunitaria y participativa. La idea de este documental es que, sobre todo, pero no de manera excluyente, los jóvenes, los chicos, los adolescentes, puedan saber qué es lo que se vive en las cárceles de Mendoza y qué piensan las personas que han terminado cayendo en este lugar. Estamos hablando de cárceles en las que el 98% de los internos son pobres y en las que arriba del 95% de los internos no ha completado alguno de sus niveles educativos. O sea, lugares donde se deposita gente que es pobre y ha abandonado la educación naturalmente pública en algunos de sus niveles. Algo ya me respondiste, pero me quería quedar con ese concepto de herramienta preventiva. De ahí va, me imagino, el título del documental, No llegues hasta acá. Y te iba a preguntar por qué no hay que llegar y qué es lo que le quiere mostrar a los adolescentes para no llegar a esa situación. Un poco ya me lo respondiste, pero sí podés ampliar en ese concepto. Hay en los barrios por ahí el mito de que uno puede salir fortalecido de los espacios de encierro y esta película demuestra claramente que de ninguna manera son así las cosas. Es un circuito perverso en el que uno sale cada vez peor y cada vez cuesta más insertarse en la sociedad. Y en muchos casos esta tarea que hacemos ni siquiera es tendiente a la reinserción social, sino a la inserción social porque mucha gente nunca ha estado inserta en el sistema. Entonces, ¿qué termina pasando? Que fracasa su familia, fracasan sus amigos, fracasa su cuadra, su barrio, su municipio, su gobierno, su escuela. Y todos esos fracasos acumulados terminan quedando en evidencia de manera despojada en las cárceles. Entonces, la idea es cortar un poco ese circuito de fracasos sociales que nos involucran absolutamente a todos y que menos chicos lleguen a ese lugar. La intención es muy clara al respecto. Mirá, esto es así, acá se vive de esta manera, no llegues acá. Porque también la idea que se le transmite a los chicos es que nadie se convierte en chorro de un día para el otro. Ni nadie se convierte en Messi o en el Indio Solari de un día para el otro. Son pequeñas decisiones a lo largo de la vida que te van constituyendo en la persona que sos y esas pequeñas decisiones, acertadas o no, terminan determinando tu destino. Fue lo que a mí me pasó y me conmovió la primera vez que fui a un penal. Encontrarme con gente como yo, como mis amigos del barrio, pero que estaban allá adentro. Y empezar a construir ese diálogo y apuntar a ver por qué había gente que terminaba tomando ese tipo de decisiones o que terminaba en un espacio de encierro y por qué yo no. Y ahí empiezan a surgir otras cuestiones muy valiosas a proteger como el hecho de fortalecer de verdad la educación pública, de trabajar de verdad con los jóvenes que tienen problemas con las adicciones, de trabajar de verdad con las familias que sufren algún tipo de fractura, con la gente que está sola, con la gente que no ha aprendido a tomar determinado tipo de decisiones y que indefectiblemente por ser pobre y por no estar satisfecho a sus niveles de educación básicos, terminan cayendo en los penales. Escuchándote, te noto muy explícito y me imagino que, porque no la he visto, prometo que la voy a ver, que el mensaje también es explícito. En este sentido te pregunto cómo es el hilo argumental o cómo son las narrativas. Son testimonios tomados, hay protagonistas dentro de esta documental. Según lo que leí, hay penitenciarios internos. Buscaste todos los focos a la hora de comunicar esto, ¿no? Mirá, la película está estructurada, tiene dos estructuras que se entrelazan. Por un lado, la prototípica del documental con su investigación, sus testimonios directos, su relevamiento de cifras y con distintas voces que dicen lo que piensan al respecto de la idea del encierro. Y cuando hablo de distintas, hablo de gente que está encerrada, gente que puede tener una mirada más progresista sobre la idea del encierro y de la progresividad de la pena, y gente que está totalmente en contra, como puede ser Osvaldo del Oso Quiroga, que es una persona que está trabajando desde otro lugar con una mirada absolutamente distinta, pero también es parte. También hay testimonios de penitenciarios, de funcionarios y de internos a internas de los sistemas. Por otro lado, hay una estructura narrativa de ficción clásica. Las dos conviven con el proceso de introducción, desarrollo y desenlace que es habitual en esto, es clásico. Y buscan convivir para presentar un poco a los chicos esta idea de que se termina pagando y de manera muy dura las malas decisiones que se toman. Y es notable lo que pasa en las escuelas, sobre todo cuando los chicos habitualmente alborotados ante cualquier situación distinta, como puede ser la de ver una película, de pronto... Sí, típico adolescencia, ¿no? La hora libre o ir a ver la peli y se impacta. Estar ahí con 300 chicos que de pronto los empezás a ver y ves como se les van abriendo los ojos y van asimilando y después nos ponemos a charlar y van saliendo las verdaderas problemáticas que a ellos los constituyen, que tienen que ver con qué. Con sus problemas con su familia, con la inseguridad que también sienten, con el miedo a vivir tanto la idea del encierro como la posibilidad de convertirse en víctima de una situación. A mí a veces me preguntan por qué hace tanto que voy a las cárceles y por qué me gusta este trabajo, por qué lo hago y en buena medida porque tengo miedo de que me pase algo. Tengo miedo de que le pase algo a la gente que amo. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, voy a participar. Voy a participar, me voy a involucrar y voy a tratar de construir desde este lugar porque me parece que la única salida a la problemática de la seguridad es la participación. ¿Cómo podemos acceder a la película? Y contame un poco cómo has ido, bueno, metiéndola en colegios, ya me contaste un poco, pero un largo proceso del 2013 y me imagino que mucha gente ya la ha visto, ¿no? Sí. Antes que nada quiero decir, porque es muy importante esta reedición que es volver a hacer de nuevo, este documental se pudo hacer gracias a la participación del SICUM de la Universidad Nacional de Cuyo. Trabajó un montón de gente, yo especialmente quiero agradecer a Luis Rodríguez y Carla Castro, los editores, a Matías Russo, a Alejandrina Groisman, Matías en cámara, a Alejandrina en sonido, básicamente a ellos y a las autoridades del SICUM, tanto a Marcos Monteleone y Mauricio González, al vicerector de la universidad. Bueno, todo este trabajo sin la participación de ellos hubiese sido imposible hacerlo. Y también muestra un buen ejemplo porque esta película que nació y se desarrolló en la Dirección General del Servicio Penitenciario, ahora ha logrado un escalón muy superador gracias a la participación de otro ente que es la Universidad Nacional de Cuyo. Ahora estamos trabajando junto a la Dirección General de Escuelas en la elaboración de una guía. La intención es que este documental llegue a la mayor cantidad de escuelas posibles, estamos hablando de decenas y decenas y decenas de miles de jóvenes que las van a ver. Va a haber un día en particular para el que estamos trabajando que va a ser el 21 de mayo en el que se va a pasar en todas las escuelas secundarias de la provincia. Y estamos trabajando también en el desarrollo de una serie de concursos, de rap, de videos con el teléfono, de artes plásticas, de concurso de pistolar, de cartas dirigidas a los presos. ¿Para qué? Para involucrar también a los jóvenes en esta idea de construir seguridad de manera comunitaria. Que veamos, contemos, sentarnos y contarnos lo que nos pasa, lo que vivimos en el día a día, en el barrio, y de qué manera podemos encontrar soluciones a esta problemática severa. Absolutamente. Ulises, vuelvo al principio de la charla y finalizo con esto. Dentro de este contexto que vas a hacer de la problemática severa, de los contextos de encierro y las cárceles en Mendoza, y me imagino que debe ser muy similar en Latinoamérica por lo que uno percibe, por los medios de comunicación. En estos 30 años que vos has estado allí adentro, mirándolos desde cerca y desde adentro, valga la redundancia, ¿hay un decaimiento? ¿Cómo has vivido este proceso? Puede ser muy general mi pregunta, pero... Sí, pero entiendo. Las cárceles están destinadas a determinado tipo de personas en todo el mundo, no solamente en Latinoamérica o en los países del tercer mundo. Cada sociedad produce un tipo determinado de delincuente. Raramente aquí alguien entra disfrazado de Batman con una ametralladora o un cine, como pasa en países del primer mundo. ¿Por qué? Porque ellos producen su tipo de delincuente. Nosotros tenemos otro tipo. Pero en general las personas que terminan en las instituciones de encierro son pobres y han dejado su escolaridad. En Estados Unidos las cárceles están llenas de afroamericanos y latinos y no es gratuito que sea de esa manera. Entonces es muy claro el punto de nutrición que tiene el sistema penitenciario. A lo largo del tiempo lo que ha ido ocurriendo es que cada vez más personas son destinadas a la cárcel. Nosotros en Mendoza, tal vez cada año y un poco más, Aumenta el volumen, sí. Estamos creando un penal nuevo sin penal. Estamos destinando mil personas más al mismo sistema. Entonces, si creemos nosotros que vamos a mejorar la situación de la seguridad encerrando gente, estamos en el horno y vamos a seguir cada vez peor. La intención es trabajar en esta faz preventiva para lo cual yo agradezco muchísimo la participación y el compromiso del gobernador de la provincia que fue incluso a una proyección y bajó un discurso muy claro respecto de trabajar en la construcción de seguridad también comunitaria y hablándole a los chicos y dándoles un consejo también a ellos para que construyan su vida de otra manera. Yo lo valoro y me siento muy honrado y agradecido por su participación y su presencia. Entonces, las cárceles eran, son y van a ser feas y van a ser lugares de encierro donde la gente sale peor de lo que ha entrado donde tenemos que tratar de que aún así y conforme a la ley se inserten socialmente pero lo concreto es que ante la evidencia y de lo que pasa, todo esfuerzo es poco al respecto. Entonces, bueno, yo también para cerrar quiero decir que la película está disponible de manera gratuita. Pueden escribirme a mi Facebook que es abierto y como ya lo están haciendo decenas de profesores y de docentes, directivos de escuelas va a estar de todas maneras vía dirección general de escuelas pero yo voy a dedicarme los años que sea necesario ya he recorrido toda la provincia y lo voy a volver a hacer a donde me inviten ya tengo invitaciones de Alvear, Santa Rosa La Valle, San Martín, San Rafael y el Gran Mendoza iremos agendando y... Buenísimo. Y bueno... Ulises Naranjo, estás en Facebook, ¿no? Sí, Ulises. Te escriben por el chat y ¿en qué formato se lo pasas? ¿Un link o está subido en algún lado? No, no, no. La idea es que yo vaya a los lugares y después se va coordinando con los equipamientos que tenga cada escuela porque yo voy con todo voy con formato digital, pequeño, grande, DVD Lo llevas con todo Como sea Hay que verlo sí o sí Como sea, lo importante es verlo Absolutamente Ulises, ha sido un gusto conocerte y gracias por esta charla Gracias a ustedes Por favor, hacemos pausa Ya venimos Subtitulado por Jnkoil